Buenas, colega opositor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás, señor experto? Bien, tío. Aquí, preparando el supuesto práctico. ¿El su qué? Para no ser como nuestro amigo el peludo, quédate conmigo que te voy a explicar qué es esto del supuesto o caso práctico y te voy a dar algunas claves para que puedas machacar este tipo de examen si es que lo tienes en tu oposición. Bueno, pues lo primero de todo va a ser definir. Definir. Igual que cuando estudiamos algo, lo primero, saber qué es lo que estamos estudiando, saber esas definiciones. Y esto del caso o supuesto, dependiendo del sitio lo llaman de una manera u otra, al final es prácticamente lo mismo. Es un tipo de examen en el que esas preguntas aisladas, que nada tienen que ver unas con otras, pues esto es justo todo lo contrario. Aquí tienes un enunciado principal en el que te proponen un caso, un supuesto, es decir, una especie de situación que podría ser real, y en base a ella se desarrolla el resto del examen. Es decir, que todas las preguntas que vengan a continuación estarán relacionadas con ese enunciado. Puede ser de tipo texto, de tipo desarrollo. Y ojo, que hay en algunos sitios en los que a mitad de examen te plantan otro enunciado así súper largo y te cambian la situación por completo. Hay que estar muy muy pendiente de esos cambios porque como vayamos con el síndrome del boli caliente y estemos ahí pa 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 a toda castaña y nos quedemos en la mente con que seguimos teniendo la misma situación que teníamos y nos la cambien, puede que los procedimientos del sitio al que vayas sean diferentes, que de hecho lo van a ser, si te hacen un cambio de enunciado apúntate ese primer consejo, es porque están buscando cambiarte la situación y va a haber preguntas que ya no se contestarán igual que se hubiesen contestado antes. Mucho foco, estar pendiente y estar siempre ubicado. ¿Por qué? Porque es un examen muy proactivo, muy de meterte en la piel del bombero. Aunque es difícil de estudiar, ahora veremos consejos para ello, es un examen también bonito porque nos hace meternos ya en la piel del bombero e imaginarnos una situación real. Para mí, una serie de consejos, de claves básicas para realizar correctamente este tipo de examen, el primero de todos, y seguramente si ya has visto vídeos míos, vas a decir, otra vez se está repitiendo, pero es que sigue pasando, que hay gente que no se sabe las bases. Por favor, mírate muy muy bien las bases. Esas son las instrucciones de tu posición y ahí te van a explicar cómo es este examen. Lo primero de todo, ¿es de tipo test o es de desarrollar? ¿Entra todo el temario o no entra todo el temario? Hay veces, de hecho es lo normal, que los temas de legislación ya no entren en el supuesto práctico. No tendría mucho sentido, ¿no? ¿Va a ser relacionado única y exclusivamente con las funciones de bombero? A veces nos dicen esto en las bases. Supuesto práctico orientado a las funciones de bombero. Por lo tanto, si en el temario te has estudiado unos procedimientos en los que también te salen las funciones del sargento, las funciones del cabo, las funciones del barrendero... Esas ya te dan igual para el supuesto práctico. Debes enfocarte en las funciones del bombero. ¿Por qué lo dicen las bases? Si preguntan de otro lado, en principio se estarían saliendo del temario. Y por último, si en esas bases te dicen que también te entra callejero, si es un ayuntamiento o carretera, si es un consorcio, deberás estudiártelo de otra forma, a como te lo estudiabas en el tema general de geografía o de carreteras, porque en este caso deberás saber el trayecto desde los parques de bomberos hacia los supuestos lugares de los siniestros. No ya el mapa general, sino salir desde el parque, llegar al sitio del accidente o del incidente. El siguiente consejo que creo que es vital para hacer bien este tipo de exámenes es conseguir exámenes de otros años. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a saber cómo lo preguntan. ¿Y a qué me refiero en cómo lo preguntan? Porque a veces, en vez de ser un supuesto práctico como tal, hacen un examen que yo lo llamaría supuesto teórico, que en realidad te están preguntando preguntas de teoría. Te dicen... Ha habido un accidente de mercancías peligrosas. Y dices, vale, vamos a enfocarnos, vamos a pensar que va a ser algo relacionado con un accidente real de mercancías peligrosas. Y te dicen, defíneme los siguientes números de identificación de peligro. Los NIPs, el panel naranja. Te ponen siete NIPs distintos y tienes que escribir tú a mano la definición. Eso es un supuesto teórico. Pero puede ser que te lo hagan de esa forma. ¿Cómo sabemos esto? Con exámenes de otros años. Aquí suele ser difícil saber por dónde pueden ir los tiros si no tenemos exámenes de otros años. También otra posibilidad es que nos encontramos con un examen mixto, que sea una mezcla de supuesto práctico y supuesto teórico. Nos vayan preguntando cosas que sí que son prácticas, tangibles, y otras que sean un poco más teóricas. El siguiente consejo que quiero darte es la forma de estudiar. Es cierto que si es tipo test, un supuesto práctico o examen guiado tipo test, va a ser casi, casi, casi igual que como estudiabas para el examen teórico normal. Simplemente mi recomendación es estudiar de una forma mucho más proactiva. No quedarte en memorizar conceptos y ya está, sino en intentar hacer esas conexiones entre conceptos porque lo más probable es que los tiros vayan por ahí. Van a intentar comprobar que sabes moverte, es un examen, no va a ser en la vida real, pero que sabes moverte entre diferentes conceptos y que sabes coger una cosa aquí, otra cosa aquí, unirlas y responder a una pregunta de tipo test en base a eso. Y el segundo caso, probablemente el más chungo, es que te toque un examen de desarrollar. Y ahí sí que cambia sustancialmente la forma de estudiar. ¿Por qué? Porque en el examen ya no tenemos opciones de respuesta que nos van a dar pistas de cuál es la buena. Puede ser que si eres muy, muy topo o son preguntas muy fáciles, sepas responder al enunciado, digo en un test, sin ver las opciones de respuesta. Muy bien. Pero va a haber situaciones en las que hay que desarrollar bastante y ahí ya va a haber que tirar un poco de otro tipo de estudio. Para ello, ¿qué es lo mejor? Que te recomiendo que utilices nuestras técnicas de estudio de una forma un poco más profunda. Técnicas como la cadena, método del viaje, palacio de la memoria... Son técnicas que si haces bien, bien, bien como un auténtico ninja, podrás conseguir enlazar todos esos conceptos y elaborar listados de ítems que no se te olviden para luego desarrollarlos. Sin ello, va a ser muy, muy difícil que pongas absolutamente todo. Es probable que se te escape alguno. Por ello, te recomiendo que aquí debajo en la descripción te dejaremos el enlace a la academia, que le eches un vistazo si no nos conoces ya, conseguirás con ello ver un poco por dónde van los tiros de esto que estoy diciendo, que igual te suena a chino ahora mismo. Otro consejo que es vital, pero auténticamente vital para este tipo de exámenes es practicar, practicar y practicar. Porque no estamos acostumbrados a escribir. Se nos ha vuelto la mano tonta, ya casi no se cogen apuntes, ya es todo digital, escribimos muy, muy poco. Y si tienes un examen de desarrollar y tienes que tirarte una hora y media escribiendo sin parar, porque te aseguro que si dura una hora y media vas a estar 91 minutos escribiendo sin parar, cuando lleves 10 vas a estar con la mano así. Entonces, mucha, mucha práctica. No solo por la fatiga de la mano, hay muchos sitios en los que también van a valorar la estructura, que esté bien organizado el contenido de lo que respondes. Puedes estar respondiendo todo bien, pero está todo tan desperdigado que no te la dan por buena. Muchas faltas de ortografía, a veces también penaliza. Por esto has de practicar y, si puedes, que te lo corrija un compañero. Esto sería ideal, hacer un grupo de estudio para que entre compañeros os lo corrijáis. Y que, a ser posible, también sea alguien que de léxico y de ortografía vaya guay para ir viendo también esas faltas de ortografía, porque cuando coges velocidad, aunque se te dé bien escribir, es fácil que se te escape alguna. Con esto tampoco quiero asustarte, ¿vale? No es que, porque taches un par de palabras que no querías decir eso, te vayan a tirar el examen. Mientras no haya excesivos tachones, no esté el examen muy chapucero, no va a haber problema. Mi consejo es que, durante estas prácticas, tu mentalidad sea la de que lo vas a entregar. O sea, no practiques... Bueno, voy a responder a todo esto y ya está. No. Piensa que esa hoja que estás haciendo se la vas a tener que entregar a un tribunal. Siempre. Cada vez que hagas un simulacro de estos, hazlo con esa mentalidad y verás cómo llegas al examen y te queda un examen súper limpio y pulcro. Pues, hemos llegado ya al día del examen. ¿Y ahora qué hacemos? Vale. Puede haber la siguiente situación. Y esta es la más óptima, la mejor. Primero, que te dejen 5-10 minutos para leerte bien el examen. Esto lo hacen a veces porque hay dos opciones de examen y te dejan escoger uno u otro o simplemente porque tienen esa deferencia hacia los opositores y dejan un poquito de tiempo para que tú mentalmente te estructures. ¿Y qué haces en esos 5-10 minutos? Ponerte a temblar. Y decir, ¡buah, me cago! Me voy para mi casa. No. Haz un esquema. Activa el cerebro, vete al tema que te están preguntando y empieza a traer conceptos. Los esquematizas y luego ya cuando empiece el tiempo empiezas ya a escribir siguiendo ese esquema y de esa forma no se te olvidarán cosas. Estará todo mucho más organizado y limpio. Y otra cosa que debes hacer sí o sí es mientras estás leyendo ese enunciado general, ese caso que he comentado al principio, subrayarlo, ¿vale? Subraya, destaca, marca esas palabras clave que sabes que te van a preguntar por ahí porque luego vas a meterte en el ajo de ponerte a escribir y puede ser que se te olvide cuál era la planta del incendio, por ejemplo. Pues si lo tienes destacado, en cuanto vayas a la primera hoja del examen y lo veas, digas, ¡hostia, vale, era en la novena planta! Si no lo tienes subrayado y lo tienes bien destacado, vas a tener que volver a leerte el caso entero. Vas a perder un montón de tiempo y en estos exámenes, si en todos los exámenes el tiempo solo, en estos suele serlo aún más. Así que un buen enunciado, un enunciado bien trabajado, aunque pierdas un par de minutos más al inicio del examen, te va a compensar el tiempo después. Por último, solo me queda desearte mucha, mucha suerte, nervios de acero y a por ese casco que ya mismo es tuyo. Para más consejos y trucos como estos, te recomiendo suscribirte a nuestro canal. Espero que te haya gustado mucho y ya sabes, dame un like si es así. Nos vemos en el siguiente. Chao. Con lo feliz que era yo ignorante, ahora con el supuesto práctico de este ni vermo.